Pumbo, club, yo no salgo si no ando con la club De noche y de día activo flow black box Si no freno el pico le metemos top con la Robocop Pumbo, club, yo no salgo si no ando con la club De noche y de día activo flow black box Si no freno el pico le metemos top con la Robocop Pumame a la brujería que me tienen tras de las cortinas Pone mi foto y tira un sangre de gallina La gata de ustedes todas en mi piscina Soy la misma